Pues ando yo por aquí y por allá Y descubrí algo que llamó mucho mi atención Unos conos Generalmente donde hay este tipo de conos es Algo así como alerta Precaución Zona restringida No pasar Pero la puerta está abierta Entonces Vamos a ver Qué es lo que encontramos de este lado Pues estamos en el interior De entrada es un jardín muy bonito Zona de bombeo Ah, el E3 nos dice PTR, los pinos Los pinos Reactor de bombeo dice de aquel lado Los pinos Sí Hay mucho pino Vamos a adentrarnos un poquito más De este lado Y veamos qué es lo que encontramos por acá Pues de entrada esto está muy interesante Es un trabajo hecho muy a propósito Son rocas Que no son muy reales Y de este lado pues Tenemos la misma cosa Pues ya lo vieron No hay acceso de este lado Se los dije Esto es Yo lo hice a propósito De hecho Acabo de ver que aquí dice los pinos Entonces Vamos a buscar El acceso Porque si de aquel lado es la entrada A los pinos Entonces Qué es esto Obvio la salida Porque vi personas Que vienen de allá para acá Bueno pues Con la indicación que nos dio De que Es de aquel lado de la entrada Y ahorita volvemos a preguntar A ver qué es lo que encontramos Comprobadísimo Lo que yo les comentaba Donde vean Conos De color naranja En una puerta abierta Bueno Me parece que fue muy atrevido Sin embargo Casi siempre soy así Y me encuentro cosas buenas Cosas malas Generalmente siempre son buenas Pero Pues ya lo vieron No les recomiendo Que hagan ustedes eso Siempre sean prudentes Y no hagan lo que yo hice Entonces Vamos a buscar la entrada A los pinos Mientras tanto Les dejo esta experiencia En filmación Para que ustedes tomen Sus propias precauciones Y Sigan pendientes Voy a encontrar la entrada A los pinos Y se las voy a mostrar Nos vemos en el próximo video Dale like No se te olvide Dale like No se te olvide No se te olvide ¡Gracias!